¿Qué pasa, Danidio? Gracias por esa sub. Ah, una suscripción de nivel 1, ¿eso qué significa? Has pasado una suscripción de Prime Gaming a una suscripción de nivel 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué pasa, locos y locas? Aquí, Yojito, y bienvenidos después de 442 años a Days Gone. Ah, vale, gracias. Muchas gracias, loco. Y ese cambio, por cierto. Vamos a retomar este juego. Llevo como 3 semanas sin jugarlo, más o menos, diría que incluso un mes. El motivo es bastante sencillo de explicar. Estábamos jugando a la vez a otros juegos, me engancharon muchísimo más. ¿Days Gone es un juego malo? No. Obviamente no todos los juegos van a ser de 10, pero vamos a retomarlo. Voy después, es lo que digo, voy después de un mes sin jugar. Obviamente la historia no es que sea muy compleja ni nada por el estilo. De hecho, es simple. Para el que no lo sepa, pues bueno, nos habíamos quedado que estábamos buscando al tal O'Brien, aquel miembro de Nero, que puede que tenga pistas sobre nuestra pareja. Habíamos encontrado otro campamento para el cual hacer misiones, que era el de Taker. Y realmente, poquito más, el resto eran, pues, misiones principales, secundarias y, pues, un poquito de historia. Bueno, aprendimos a cazar, eso sí. Al fin me han desbaneado de Dark of Kids, tío. ¿También han baneado? Dime si se escucha bien, loco, porfa. Hace mucho que no grabo este juego. Triciclo. Sí, pero espérate, no me lo digas así del tirón. Espérate que, yo que sé, que haya un poco de acción y escuches los disparos y mi voz por encima. Pues justo han hecho wipe en Tarkov, tío. A ver. Clic izquierdo se dispara, ¿no? Triciclo. ¿Cuánto tiempo? Vale, pues, empecemos fuertes, ¿eh? A ver. ¿Qué objetivo tenemos? Establece contacto. Infiltrarte en la zona de aterrizaje de Nero. Juraría que esto lo habíamos hecho, pero no me acuerdo muy bien. Ah, no, 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 no. Los soldados e investigadores de Nero llevan trajes en EBQ. ¿Y ahí se ha quedado todo, en serio? Ah, vale. Algo de esto hicimos, pero en otra zona completamente diferente. Ah, ¿le estás dando? Hostias. Pues yo tenía dudas, tío, de si darle. Está también Javi. Javi también tiene el Tarkov. Pero lo que pasa es que Tarkov tiene cistas de mucho tiempo y lo sabes, tío. Puto money farm, loco. Entiendo que no podemos matarlos, ¿no? Va, pero ¿cómo quieres que haga esto, loco? Quiero una run peaceful. Ah, y encima no te dejan seleccionar armas porque no las puedes atacar. Coño. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué hiciste? Me banearon por usar programas externos, pero ¿qué hiciste? ¿Me hiciste algún play raro o así de repente de la noche a la mañana sin sentido? ¡Ojo! Vale. No, pero no enciendas aquí la linterna, cabrón. Aquel tipo se ha quedado atrás. De putos locos, tío. Solo los animales pueden, cabrón, no los humanos. Comprobaron el perímetro, ¿no? Sí, despejado. Coño, mira. Para coger mierda siempre hay tiempo. Tres millones de rublos en una partida. Si consigues una tarjeta roja son 30 o 40 millones. O sea, no sé, un poco raro, ¿no? Pues yo con Javi me saqué una tarjeta roja, tío. En Shoreline. Al llegar al lugar del aterrizaje, observé una gran nube de insectos. Probablemente Tapanus, Atratus o Diptera. En un claro, alejado de nuestro objetivo. Desde lejos no podía disturbir que atraía a los insectos, pero por el tamaño del encambre, sospecho que carroña reciente. Voy a subir un pelín los diálogos. ¿Hago bien? ¿Hago mal? Un pelín. A nueve. Porque me había acordado que hace tiempo me pusieron un comentario de que se escuchaban bajos los diálogos. Oye. Pero agáchate, huevón. Podemos ser amigos, sí, claro. Sí, el cambio es... Otra vez, tío. Esto es lo que no me gusta. Te devuelven al principio. Ya me jodería. No, definitivamente ahí estuvimos. Subimos, pero no haciendo una misión. Soy muy malo para el sigilo, tío. No me pongas misiones de sigilo. Estoy hecho un fósil. He perdido reflejo. De aquí a un par de meses me tenéis jugando al Candy Crush. No hay nadie que haga streams de Candy Crush, tío. No me jodas. Con toda la historia que tiene detrás de ti. Y los speedruns que puedes hacer. Carroña. Carroña. Aquí me quedo, ¿eh? Es que, claro, la puta es que si el otro se aleja... Fallamos. Vale. ¿Nos la jugamos? Es que es O'Brien, tío. Acabo de caer. Estoy completamente... Perdiguísimo, tío. No me jodas. Espabila, eh, Lleguito. Cago en la puta. Es O'Brien, tío. Es el tipo del helicóptero. Le va a quitar la radio, ¿no? Ay, está que grande, tío. Solamente quiero hablar. El protocolo de Nero 2 barra 7 dice claramente que al llevar a cabo operaciones en zonas de cuarentena, en caso de encuentro con civiles, en suqueerran civiles, se prohíbe entrar en contacto. Pues esto me parece... Entrar en contacto. Suena hueco, ¿eh? Sí, ¿qué lo ves? Estás vivo. Sí. ¿Se acuerda de nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, O'Brien? No, no, no te entiendo. Vale. Estabas allí, aquella noche, en Fairwell. La noche siguiente, el campamento, los helicópteros, todo ardía. Estaban todos muertos, masacrados, despedazados, extremidad a extremidad, vale. Escucha. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, charlamos un rato. Me das la información que necesito y luego vuelves a tu rollo de escarabar mierda de engendro a lo que coño sea que estás haciendo. Por las malas. Perrajo ese trajecito espacial y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué vas a ir, O'Brien? Sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subía una mujer a un helicóptero, estaba herida. Sí. Me acuerdo, una herida incisiva, un corte bastante feo. Fui al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar cómo pudiste sobrevivir. No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Delnap estaba infestado. Así que fuimos al sur, al de las afueras de Silver Lake. Hubo supervivientes. ¿Ahora mismo? No sé, me trasladaron a la unidad de investigación. Ella supervivió. Espera, espera, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No, no, no puedo prometerte nada, pero lo miraré. Y yo iré contigo. ¡Vamos! No puedes, por favor, no. Mira, no lo entiendes, te matarán, joder. Yo te freiré antes. Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu mujer... Tú le puse oxígeno, una vía. La mantuve con vida. Me busqué un buen marrón, tenía sepsis. No iba a salir de esa, pero la llevé a un hospital de campaña. Le salvé la puta vida. O'Brien, informe. Déjalo que se vaya, tío. Dios, tengo que irme. Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos. No sabes qué son capaces de hacer. Si no vuelvo a saber de ti. Te buscaré y te mataré. A ver, realmente no te he dicho si está muerda, ¿no? Sino simplemente que él también le perdió la pista. Venga, tranquilo. Aún tienes esperanza. ¿Te imaginas que al final la encuentras y palma, tío? Ya me jodería. Establecer contacto. Lidiar con mi pasado. Esto era la cadena de quest, ¿no? Creo que sí. No hace tanto tiempo que no juego, que parece un juego completamente nuevo. A ver. Al final, todo es positivo. Vale, al lado. Tenemos una... Vamos a acumular bastantes puntos y luego mejoramos. Nos enviaron al sur. Vale. Vale. Dejo que le puso oxígeno y una intravenosa. La mantuvo con vida. Tenía sepsis. No iba a contarlo, pero... La llevó a un hospital de campaña. Le salvó la vida. Lo dijo. Le salvó la vida. Ella puede estar... Puede... No, no, no. No. ¿Y por qué no? Brian lo está... Si él... Ella queda... Seguidora es mierda. Eh. Es mi caza, eh. Acércate y te mato. Hijo puta. ¿Estás ahí? Ah, mira. Y esto era una misión en sí también. Una secundaria, entiendo, ¿no? Si te acordabas del capullo de enero, o Brian. Ah, sí, Dick. Está, no sé, todo confuso. Sí, sí. Vale, duerme un poco, Bosman. Ya te lo contaré luego. ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, Bowser. Muy pronto. Mira. En cuanto te cures, nos largamos de aquí cagando leches. Pequeño pambi. Vale. Vamos a hacer una cartera... Vamos a hacer una cartera y unas boticas muy guapas con tu piel. Vale. Ahora llevárselo a Bowser. Vale. A ver. ¿Qué misiones tenemos por ahí? Es que este juego no te da muchas misiones en sí. Ah, mira. Aquí tenemos una. Vuelve al campamento de Hot Springs. Habla con Tak. Tío. ¿Os acordáis que siempre que nos alejábamos y llevábamos la mitad del camino recorrido... Te pedían que volvieses... Vale. Ahí tenemos una. Visita la lápida de Sarah. Esto ya lo hicimos. Pero vimos que podías hacerlo... Cien veces y todas las que quieras. Y luego por aquí es la misión principal, ¿no? Ah, dos cosas. ¿Estás ahí, O'Brien? Ay, hijo de puta. Háblame. Háblame. ¿Me copias? ¿Brien? Sé que estás en este canal, joder. Vale. Será mejor que me llames. Voy a localizarte. ¿Entiendes? Tío, que al igual está cagando, loco. O'Brien, contéstame. Acabo de pasar cinco minutos. Ni eso. Tranquilo. ¿Qué coño? Pues menos mal que me he ido de ahí. ¿Has localizado el helicóptero? ¿Era el mismo tío, el del tejado de aquella noche? Ah, sí. Sí, era... ¿Pero qué es eso, loco? ¿Y se acordaba de Sarah? ¿Qué ha pasado? No sé. Los desviaron al sur. Se acordaba de ella, pero no sabe dónde acabó. No creerás. Espera, ¿crees que sigue viva? ¿Qué? No. No, no. Mira, no soy tonto, Buser. Solo quiero saberlo, ¿vale? ¿Qué le pasó? ¿Dónde murió? Idioti. Ah, pero estos son unos mataos, tío. Tengo que irme, ¿vale? Corto. Vale, tenemos cositas que hacer por aquí. No, lo único que podría decir de este juego negativo, ya lo dije la otra vez, es que tienes muy poquita exploración. Realmente cuando llegas a una ubicación no tienes cositas que investigar, no tienes nada. O sea, no hay poca cosa. Salvo investigar cuando estás sin recursos. El resto, ve directito a las misiones y poco más. ¿Podemos hacer un viaje rápido? ¿Cuánto es? 436. ¿Deseleccionar? No. ¿Para hacer viaje rápido cómo era? No me acuerdo. Gasolina. Ahí está, viaje rápido. ¿Me deja? Me deja. De momento no podemos luchar contra esas hordas, ni flipando. No. Tranquilamente. No hay prisa. Vamos a jugarlo con mucha calma. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo va, Buser? ¿Vas a dormir esta noche? Sí, puede. No sé. Oye, Busman. He traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Eh, Dick. Gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco. Mantener a Buser con vida. 41%. Hoy, historias no continuar. Vesta la ubicación. No dejan que me vaya. ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Eso ha sido un grito? No lo sé. Hay que recordar que en este juego tenemos que jugar de noche. No sé qué es eso. Un pájaro o algo. Porque de noche salen los bichos estos de sus... De sus nidos, tío. Me sigue flipando muchísimo el tema de que hagan nidos los cabrones. Estamos un poquito tocados, eh. De... De sopito. Bueno. Gasolina. Vas corriendo. Vas a encontrar un poquito de... Uy, pero colócala bien, huevón. Como para hacer esto de prisa, ¿sabes? Si tienes una borda esta siguiéndote. Encuentras un poco de gasolina en, yo qué sé... En 10 o 20 kilómetros... En 10 kilómetros... Alrededor... Vas corriendo, te tropiezas y se te cae al suelo, tío. ¿Te imaginas? Van por culo la gasolina. Un kilómetro... Un kilómetro 700. Ah, es que están aquí las dos. Voy a ver cómo está Lisa. Era la joven aquella que habíamos encontrado, ¿no? Sí. Lo que no me acuerdo muy bien es dónde. Creo que era por aquí. ¿Esto qué era? Ah, un... Un campamento de estos. Vale, pues... Viaje rápido. Si te sientes sobrepasado durante el combate, usa la moto para poner tierra de por medio y reorganizarte. Sí, sí, yo pongo tierra de por medio y todo lo que tú quieras, pero no tengo armas, tío. Tío, pobre. 29%. Creo que no tenemos nada para vender, o sí. Ah, no. Tenemos carne, ¿no? ¿Aporta o aparte, hijo puta? ¿Cómo se vendía aquí? Vender todo, pero no puedo seleccionar... Ahí está. Vaya y seta. No, esto quiero ya. Hago aquí una ensalada torrica. O más, ¿no? O comas. Esto lo dejamos aquí. Triciclo, ahí te quedas. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo va eso? No hay gasolina, si quieres. Nah. Perfecto estado. Nah, esto es simplemente para reparar el... La zona de mejora es el otro, el otro campamento, el de Copeland. Aquí lo que era, era lo de las armas, ¿no? Sí, pero ¿dónde era? Ah, ahí. El hop. ¿Qué coño? Misión. ¿Cómo te va, chica? No dejan que me vaya. ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo. Tengo que trabajar. Ya. Vale. Nini detected. ¿Qué coño acaba de ser esto, tío? ¿En serio? ¿Ya está? Misión completada. The fuck? Lisa me recuerda a la hermana pequeña de Sara. No voy a permitir que le pase nada. Pues vale. Para vender las orejas era aquí, ¿no? Creo que sí. Ah, pero no tenemos una mierda, tío. ¿Cómo vamos, eh? ¿Puedo ayudarte? Nope. Eh, solo estoy mirando. Date brillo. O no quieres comer. Vuelve al trabajo. Ahora. ¿Cómo va eso? ¿Cómo vamos? ¿Necesitas algo? Comprar armas, cabrón. Pero, ¿por qué no te deja? ¿Qué tal? Ah. Habíamos pillado una mierda de arma. Que no me acuerdo cuál es ahora mismo. Ah, esta. ¿Esto se llama? ¿Cómo se llama? Repetidora calibre 22. A ver, entiendo que lo mejor para acabar con una horda es esto, pero suerte. Me vale mucho dinero, hijo de puta. Pobre. Es que en verdad no sé qué estoy mirando si no podemos comprar nada. Esta, pero es que esta no la quiero. Y esta necesitas el nivel 3 de confianza. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Hacer misiones para estos locos. Tampoco es que haya tantas armas, eh. ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando, tío? Están matando a alguien por ahí. ¿No tenemos más misiones? No, simplemente esta. Entonces no es una secundaria. Es obligatorio. Eh, eh. Ah, no. Esto es lo de... Lo de Sara. ¿Qué quieres? Dic, eh... Necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale. ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a cavar la acequia de riego. Ah, 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 vale. Tenemos suficiente madera como para varias vidas. Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Al-Kai y algunos más. A ese campamento de Nero abandonado. Ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí. Vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Vic. Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí. Vale. Veré lo que puedo hacer. Todo el mundo tiene que currar. ¿Dónde es? Ah, mira, es aquí arriba. Curaría que aquí no hemos estado. Fuimos aquí arriba, pero justo aquí no. No, échame gasolina. Tú lo sabes, ¿eh? Será gasolina ecológica, ¿no, hijoputa? El mundo ya está muy jodido. No quiero joderlo más. No está muy lejos, ¿no? Venga, vamos a... Vamos sin viajar rápido. Así disfrutamos un poquito de ir en moto. ¿Ves? Es lo que digo. Todas estas casitas, pues, están aquí... De adorno, no me jodas. No tienen nada dentro. Pero... Hostia, yo tendría que matar locos de estos. Pero espérate. ¿Qué nidos, loco? Esto ya lo... Ya lo limpiamos. Son de Atrezo. Despeja todos los nidos. Idiote. ¿Dónde está? Es aquí. Y este menú tampoco es que me guste mucho. Pero bueno. Hostia. Los nidos dejaban una cosa... Que no me acuerdo ahora mismo lo que es. Pero creo que ya íbamos full. Es esto, sí. Vamos full. Que no tengo ni puta idea para qué sirve. Quita. Se mira pero no se toca. ¿Esto qué era? Vale, esto es el modo... El modo especial. Modo especial. Y para cambiar de hombro... Yo lo tenía puesto. ¿Dónde? Aquí. Vale. Ah, pues no sé para qué sirve de monto. ¿Cómo se llama, por cierto? Ni te lo pone. Bueno. Para algo servirá, ¿no? Todo acumula mierda. Mamá de pequeño, me decía. La mierda de unos... Es el tesoro de otros. Sí, estoy. Oye, estoy en la ubicación... Donde fue vista la chica. Parece que... Nos atacó un aljama. Coño. Hostia puta. Fuck this shit. No está. La encontrarás. ¿Con qué les damos? ¿Esto qué era? Señuelo. Bomba señuelo. Ah, bomba señuelo. Busca. Eh. Loco. Te has perdido un brazo. ¿Qué te ha pasado, bros? Lo miraré de cerca. Hay que reparar la moto. Un segundo. Ya que estoy... La reparamos. Nah, está full. Yo qué sé. A ver. Recrafter, ¿cómo era? Elaborar. R. No, 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 no. Ah, claro. Esta no la puedes hacer. No. No creo que está aquí dentro. Pero no sé. Infestación de los lagos Pajans. De hecho, por dos años, serán más seguros de ir por aquí. Hasta que me decido yo con qué armas darles. Pero, broma. No, pero sube, huevón. Humano, uno. Infestados, cero. No, pero luego tienes que bajar. No pasa nada. Bajamos de la forma rápida. A ver si se calman o algo. Ah, está arriba. No voy a hacerte daño. Es, no. No estoy con esos hijos de puta. Hijos de puta. Putos aficionados, tío. Esto... Esto han sido los R.I.P., ¿eh? Espera, espera. He dicho que vengo a ayudar. No, estás con ella. Con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no sigo órdenes, no me dan nada de comer. Es un campo de trabajo. Joder, hay que trabajar. ¿Te imaginas que esto es un mensaje subliminal de los creadores del juego? Vale. Coño. Vale. Poco a poco. Sin armar mucho jaleo, ¿vale? Al puto suelo, señor. A ver, ¿tiene usted algo interesante por aquí para nosotros? Nah, ¿qué vais a tener? ¿Esto qué es? Oh, coño. ¿Manchete de cortacésped? ¿Qué coño? Esto es nuevo, ¿eh? Juraría que nunca lo habíamos cogido. Es posible. Ah, pues otra cosa he hecho. Es que ha sido un poco raro, tío. A mí no me jodas. La pava esta se ha ido. Misión de mierda. Llegas hasta aquí. No quiero trabajar. Adiós. ¿Sabes? Ahí termina la historia. Yo que sé, abre tú un negocio. ¿Qué quieres que te diga? Vámonos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Hemos terminado el juego. Ah, no, no, no. Un momento. No, pero esto es el campamento, ¿no? Un poco raro. No, ahora nos tendrán que pegar un aviso por radio o algo. Había por ahí campamentos. Con infestados de estos. Y lo suyo sería limpiarlo. Bueno, pasa nada. Es una moto de choques. Y mira que la temática me gusta, tí. Me gusta la temática, me gusta el juego, me gusta la historia. Pero es que es lo que es. ¿Ves? Esto es, si no llegamos nosotros a gastar, pues, recursos, esos molotops y demás. No tienes el por qué entrar aquí dentro si quieres recoger esos recursos. Me sirve. Me sirve. ¿A dónde podemos ir? ¿Me estás diciendo en serio que no me das misiones? Campamento, campamento. ¿Cuál lo tenemos investigado y cuál no? Bueno, entiendo que si te deja hacer viaje rápido es porque ya lo tienes. Si está en rojo, es que aún está por hacer. Y los hitos históricos estos, pues, son simplemente los trozos estos de coleccionables o cómo llamarlo. Las ubicaciones, que te muestran un poco de historia. Pero bueno, estos si los cojamos sobre la marcha, estupendo. Tampoco es que te aporte mucha información así de forma directa. Entonces, pues, pasando. Un poco sabe. Yo qué sé, vamos aquí. Pero es que aquí había un campamento más grande que yo qué sé. Mira, aquí nos queda un nido. Que podemos ir a por él. ¿Podemos hacer viaje rápido? No. No, no, no. ¿Qué haces, loco? Esa ca... ¿Eso es una casa? ¿Eso es una casa? No, era por si pillábamos algo de munición. ¿Coño? No, 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 no. Idioti. ¿Qué puede haber algo interesante? ¿Y esto es? Nah, esto lo tenemos mirado. ¿Keep out? Sí, esto lo tenemos mirado. De hecho, creo que fue lo último que vimos. Que nos quedamos media hora buscando el puta bunco. Tristísimo. No me jodas. Eh, nadie ha visto nada. Tío, yo qué sé. Se me cruza por delante el puto cartel. ¿En serio? Hello. Am revolvers, mete. Corre, corre. Es tristísimo, tío. He hecho ganas con el puto cartel. No, 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 no. No, pero ¿qué haces, huevón? Joder. Que te reviento. Vamos a ver, te enteras de que esta es mi barrió, tío. Sí, Tak, la he encontrado. Va de camino. Espera. ¿Ya viene? ¿Sol? Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas, ¿ve? Me dijo que sabría encontrar el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tak. ¿Por qué? ¿Es que pasa algo? No, a ver, Tak. Que creo yo que Dickon no te lo va a decir. ¿Por qué coño tardas media hora en llamarme desde que me voy de la puta ubicación ahora que estoy yendo a otra? Pero, por favor, dame la puta misión al instante, tío. Luego no te quejes. Yo debería hacer botiquines, ¿no? Ojo. Tampoco tenemos mucha munición, ¿eh? Hay que ir con ojo. No, no, no. ¿Qué coño? Lo vamos a hacer ahora. Olvídate de Tak de momento. Yo, cuidado. ¿Me ha visto? Me ha visto, me ha visto. Está ocupado. Locos y locas. Yoyito. El Gracias por ver el video.